Preciosas luchadoras de la UFC que te dejan sin aliento. Dern es una antigua competidora número uno del mundo de la IJF, que actualmente ocupa el sexto puesto en la división femenina. Es campeona mundial de BJJADCC y SINGI. Valentina Ebenko es una luchadora kirguisa de artes marciales mistas de origen ruso. Lucha en la división de peso mosca de la promoción estadounidense UFC, en la que es campeona desde 2018. Verónica Macedo es una artista marcial mista venezolana. Compitió en la división femenina del peso mosca en el Ultimate Fighting Championship, donde tiene un récord de 1 a 4. Ariane Lipsky es una artista marcial mista brasileña. Fue campeona del peso mosca femenino de la KSW y actualmente compite en la división de peso mosca del Ultimate Fighting Championship. Amanda Rivas es una artista marcial mista brasileña profesional. Actualmente compite en la división de peso paja del Ultimate Fighting Championship. Desde el 15 de agosto de 2022, es la número 9 en la clasificación del peso paja femenino de la UFC.